... Seguimos desgranando lo que son las distintas candidaturas de nuestros pueblos, en este caso en la comarca de La Loma y atendiendo al municipio de Rus con otra de las candidaturas y otro protagonista que pasa por los estudios de esta casa y por nuestro expositor caminando hacia ese 26 de mayo. Se llama Rubén Vilchez, tiene 26 años, nació en Mallorca aunque lleva ya muchísimo tiempo viviendo en el municipio de Rus, se dedica a los sectores de la agricultura, también a la hostelería, al sector servicios, pero en este caso lo que nos ocupa es charlar con él para conocer un poquito más sobre la candidatura que encabeza, es el candidato de todos y todas con Rus, a la alcaldía ruseña. Muy buenas Rubén, bienvenido. Muy buenas. Y te llamas Rubén por algo en concreto. Sí, yo, mis padres emigraron a finales de los 80 porque no había trabajo a Mallorca y mi madre me llamó Rubén porque le recordaba mucho a su pueblo natal, que es Rus. A Rus. Y de ahí que yo me llame Rubén, sí. Es algo curioso y de ahí que le tengamos especial cariño al municipio de Rus. Donde resides ahora mismo y donde un día decidiste... Sí, llevo desde los 12 años, llevo ya toda la vida básicamente viviendo en el pueblo. O sea, que te has creado ahí. Soy del pueblo. Eres ruseño. Decía que un día, bueno, pues decidiste dar el paso al frente, encabezas ahora Todos con Rus, Todos y Todas con Rus, una plataforma independiente. Es una de las cinco candidaturas, decíamos, que concurren a estas elecciones municipales, muy, muy ligada y muy en sintonía con el movimiento vecinal. ¿Cómo surge esta candidatura? ¿En qué consiste el proyecto? La candidatura de Todos y Todas con Rus nace principalmente de la demanda y la necesidad de crear un proyecto único y exclusivamente centrado en el pueblo. Vemos cómo los demás partidos y los otros demás proyectos están centrados también en el nivel autonómico y el nivel nacional. Y nosotros pensábamos que era imprescindible hacer un proyecto único y exclusivamente centrado en Rus. De ahí que nuestros colores sean el amarillo y el negro, que son los colores de la bandera de Ruy, que llevamos con mucho orgullo. Nos lanzamos a lanzar la plataforma porque pensábamos que hace falta una renovación, que la política local en Ruy lleva muchísimos años estancada y que es necesario que la gente joven se involucre y la gente también proveniente de la sociedad civil y de las diferentes asociaciones. Gente de la calle, de todo tipo de sectores. Nace un poco también del descontento a pie de calle con la clase política a raíz de la actual crisis de representación que vivimos todos y todos y todas con Ruy viene a darle un vuelco a todo esto. Háblanos un poco de la gente, del equipo que conforma la lista. ¿Cómo es la lista? Sí. Todos y todas con Ruy es un proyecto inclusivo en donde hemos tenido las puertas abiertas a todo el mundo que ha querido participar en el proyecto y la verdad es que hay gente de distintas sensibilidades. En la lista contamos, por ejemplo, un orgullo de contar con dos historiadores, un economista, un administrador, dos diseñadores gráficos, que nos ha facilitado muchísimo la campaña, todo hay que decirlo, y un estudiante de ingeniería informática y un estudiante de sociología. La verdad es que en ese aspecto sí nos dice mucha gente que somos los preparados y la verdad es que sí, hacemos tal antes y gala de ellos. Gente joven que, digamos, se tira al barro, si me permitís el término coloquial. Sí, sin nada de ganar en esto. Sin nada que ganar o sin nada que perder tampoco, ¿no? También. Porque claro, si uno no participa no consigue nunca nada, también es verdad, ¿no? Sí, pero nosotros lo que hemos siempre pensado es que tenemos que aportar, venir a aportar y a ser útiles, que es lo que espera la ciudadanía de los actuales partidos y de la clase política, más que los reproches estéliles y las peleas que no nos llevan a ningún sitio. En ese sentido, empezamos a lanzar propuestas a principios de febrero y es una cosa que no hemos parado de hacer. Incluso hay una de las propuestas que era crear una sala de estudio, que era una propuesta que no se hacía más por falta de voluntad que por medio y desde que nosotros la lanzamos se ha hecho. Y estamos muy satisfechos de que ya sin representación en el Ayuntamiento de Arrúz hayamos conseguido cosas para el pueblo de Arrúz, que es lo que espera la ciudadanía. ¿Qué escenario veis en el municipio? ¿Cómo creéis que se va a dar la campaña? Y esos resultados, evidentemente, hasta que no se abran las urnas no van a ser los resultados oficiales, pero ¿qué sensación tenéis? ¿Cómo os veis? Yo sí voy a hacer un diagnóstico claro y algo que es que va a pasar seguro. Es que primero en Europa y luego en España los tiempos de la mayoría absoluta han acabado. Y eso va a pedir y va a requerir las circunstancias, altura de miras, y repito, altura de miras por parte de todos para ponernos de acuerdo y buscar el interés común para Arrúz. Pero que yo creo que cuando se rompen las mayorías y entre las distintas formaciones se tienen que poner de acuerdo para sacar iniciativas o proyectos, hay quien gana, el ciudadano. Porque se crea una especie de competencia virtuosa por sacar el mejor proyecto y hacerlo mejor y yo creo que ahí quienes ganan son los ciudadanos de Arrúz. Se enriquecen los proyectos y las propuestas, ¿no? De alguna manera. Proyectos y propuestas que podemos, si te parece, desgranar de alguna manera a grandes rasgos lo que lleváis en el programa electoral. Sí, apostamos por la transparencia. Una de nuestras medidas es hacer una auditoría en el Ayuntamiento de Arrúz a través de una empresa externa que analice absolutamente todos los contratos y todas las operaciones del Ayuntamiento. Creemos que una institución como un Ayuntamiento tiene que tener las puertas y las paredes de cristal para que todo el mundo vea lo que haga. Pensamos también en unos presupuestos abiertos donde la gente pueda participar, incluso en una democracia 4.0 en donde las grandes decisiones del pueblo, como pueda ser remunicipalizar el agua o cualquier cuestión con alguna fiesta local, puedan ser votados por todos. En lo que son los presupuestos participativos, una de las cosas que hemos pensado es que hasta un 5% del proyecto municipal podía ir destinado a asociaciones y a colectivos que se lo están currando mucho en el pueblo y que muchas veces cuentan si los medios suficientes para llevar a cabo las labores que hacen, que muchas veces es muy, muy, muy importante. Más cosas. En infraestructuras, por ejemplo, ¿hablabais de un consultorio médico? Sí. Creemos que el consultorio médico de Arrúz está completamente desfasado. Las instalaciones no son adecuadas para las circunstancias que vivimos y se ha quedado completamente pequeño, además de anticuado. Una de nuestras líneas rojas, si tenemos que darle el gobierno a alguien o si tenemos que hablar con alguien, va a ser el consultorio médico. Arrúz necesita un consultorio médico nuevo, sí o sí. Eso no puede ser negociable. Y un pediatra también. En un pueblo como Arrúz, donde hay mucha gente mayor que se tiene que desplazar para Úbeda, para hacer cuestiones cotidianas, como una diálisis o demás, la verdad es que no tener eso cerca le imposibilita mucho y no le facilita para nada la vida. En ese aspecto creemos que es muy importante. La plaza de Bastos también está muy mal. Y esas son las principales. Nosotros vamos a ir a por las demandas más básicas que quiere Arrúz. No vamos a ir a pedir obras faraónicas ni nada de eso. Vamos a pedir que las actuales instalaciones se les dé uso, que muchas están vacías y no se les da uso. Más por falta de voluntad política que por otra cosa. Y sobre todo eso hace conseguir un consultorio nuevo para Arrúz. Si nosotros consiguiésemos un consultorio nuevo para Arrúz, yo creo que este proyecto... Está más que amortizado, ¿no? Sí, sin ninguna duda. No quería dejar pasar, Rubén, tampoco un tema que es fundamental. Lo venimos comentando en estas entrevistas. El tema del empleo y de la juventud. Tú, que eres una persona joven, imagino que la preocupación o parte de la preocupación de vuestro proyecto también irá un poco en esa línea. ¿Qué medidas planteáis para...? Yo creo que hay que apostar por ayudar a los emprendedores. Una de las medidas que hemos estudiado es una ayuda de durante seis meses, de 100 euros, para todo aquel que quiera emprender en nuestros municipios. Porque si nosotros no apostamos por nuestros jóvenes y nuestros emprendedores, ¿qué lo va a hacer? No lo va a hacer nadie. Entonces, de todos y todas con Arrúz vamos a apostar por el emprendimiento y por la creación de nuevas empresas y nuevo tejido empresarial. También apostamos por la creación de una empresa municipal que regule todos los servicios del ayuntamiento, como la piscina municipal, las limpiezas, incluso la ayuda a domicilio para los mayores y demás. Y que eso puede consolidar mucho el empleo en el pueblo. Que no tengan que venir empresas de fuera a realizar esos trabajos cuando en el municipio de Arrúz tenemos los suficientes medios como para contratar a gente del pueblo y a empresas de nuestro municipio. Pues con ganas, con fuerza, desde la calle, desde el movimiento vecinal. Si te voy a invitar, Rubén, si te parece, a despedirnos con ese alegato final o minuto de oro, como quieras llamarlo, hacer uso, si te parece, para dirigirte a la ciudadanía con un mensaje. Pues yo lo que les diría es que asumimos las próximas elecciones del 26 de mayo con muchísima ilusión y que votar a todos y todas con Arrúz es votar por un proyecto útil, que es lo que espera actualmente la ciudadanía de los partidos y las formaciones políticas. Un proyecto positivo que viene a aportar y que sin duda espera conseguir cosas para nuestro municipio. Pues un mensaje claro, ya lo han visto. Rubén Milcher, muchísimas gracias por pasar un ratito por el expositor y que vaya muy bien la campaña. Muchas gracias.